Música ¿Qué onda raza? ¿Cómo estamos? Sean bienvenidos a mi canal y a un nuevo video para todos ustedes Especialmente para ti que me estas viendo Razabanda camaradas, en esta ocasión Razabandera hermosa de Youtube Estamos en un lugarcito bien chido Porque me voy a tatuar otra vez Algo muy cabrón, va a ser el nombre de mi jefa Una rosa Y pues nada, nada Aquí en este momento estoy ahorita con la persona que me va a tatuar La encargada que se va a chutar ese diseño Que la neta se le habían pasado a lanza Y que también, otro dato curioso Mi carnala también se va a tatuar Y mi esposa también Así que vamos a ver todo el proceso Y como quedan los tatuajes y todo el rollo Pero para eso, banda Tenemos a una persona, a la persona encargada en todo esto Y ella es Dan, que onda banda Entonces, ella es la tatuadora Ella es la persona que me va a tatuar en este momento Así que yo ya estuve checando todo su trabajo Porque pues este, cuestiones personales Pues obviamente tú cuando te vas a tatuar Tienes que checar, revisar con quien te vas a tatuar En primera, que tenga un trabajo muy limpio Otra, pues que sea muy impecable su trabajo La neta Otra, que a ti te guste su estilo De como trabaja Y como hace su tipo de trabajo Porque todos trabajan diferente Así que pues banda En esta ocasión estamos con ella Ella es la que se va a encargar de hacernos el tatuaje Pero ahorita lo que vamos a hacer Es algo muy improvisado Porque en cuestiones de dos días, tres días, cuatro días Un día Un día Un día Más o menos Este, le mandé un mensaje La contacté Porque me pasaron el contacto de ella también Así que este Chequé su trabajo Me recomendaron mucho con ella tatuarme Entonces Chequé su trabajo Chequé sus páginas Sus redes sociales Y me gustó como trabaja Así que vamos a hacer la prueba Pero también con ello Me estaba comentando Que tiene un estudio Aquí en Tehuacán Para las personas que se quieran tatuar Que está en En la 16 de marzo En la 16 de marzo Para las personas que no se conozcan Bien Tehuacán Más o menos ¿Por dónde? Por donde está Purina Por donde está Purina ¿Y dónde queda Purina? Por 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 Ah, ok Entonces Lo comento Pregunto Porque hay personas Que obviamente no son de Tehuacán Quizás Les quieran Pues hacerse sus tatuajes contigo Y pues yo creo que estaría chido Que se dieran cita contigo A hacerse sus tatuajes Y que se hagan Pues una obra de arte Porque el tatuaje Obviamente es algo Que se va a quedar Para toda la vida Así que Es una obra de arte Es una obra de arte Y pues nada más que decir banda Este Vamos a darle Ahorita ¿Qué me vas a hacer? El contorno del tatuaje El contorno del tatuaje Y después ¿Qué se prosigue? Pues Tatuaje El tatuaje Ah pues va Para no hacerla más larga No hacerla tanto de emoción Eh Pues vamos a empezar Vamos a empezar Todo lo que van a estar viendo Va a estar en cámara rápida Para que no se aburren Y les voy a estar explicando Poco a poco Con detalle Que onda Y que rollo Va Salserito Más impresionante Que nunca Con detalle Tatuaje Y que la hija ¿Van a las uanas? Entonces No sé Que dor y yo ya senti las agujas y yo se que todo era... tu aguja? no, no, no hace yo si, güey tiralo guachán yo tengo nervios igual mira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya vieron las capturas que se hizo Esto fue lo que me trasven Más al ratito les voy a estar haciendo una captura más chida Para que se vean con más claridad Y pues nada, ahorita ya le están haciendo al de mi carnal Ya le voy a empezar a poner ahí Y pues nada Vamos a ver qué rollo ¡Suscríbete al canal! Ya cuando terminas, ¿no? Ah, pero pues ya cuando terminas ya no iba a sentarme ¡Ay, joderita! Si no Digo, nunca me anda todo así Pero pues ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Reza, pues llegamos al final del video Espero que te haya gustado todo este rollo Las imágenes ya del tatuaje De los tatuajes que nos hicimos Va a estar en mis redes sociales Así que Si quieres ver cómo terminó el trabajo de esta señorita Pues vayan a mis redes sociales Que ahí va a estar posteado Y pues nada Espero que te haya gustado De todos modos Si quieres saber algo acerca de su trabajo De Dan Pues les voy a estar dejando sus redes sociales En la caja de descripción Para que vayan y lo chequen Porque la neta Se la rifa Se la rifa Para las personas que quieran tatuarse Les recomendaría que vayan con ella Porque la neta Te da un precio chido Me gustó su trabajo a mí En lo personal me gustó su trabajo Entonces Que chido Y espero que les haya gustado Igualmente a ustedes Hay unos pequeños detalles Con el micrófono No eran sus audífonos Porque si A mí también me pasó igual lo mismo Personas que no entienden este rollo Es de que A través del video Pues hizo un pequeño ruido No sé O es del micrófono Porque el micrófono Este Lo puse bien Entonces pues Hay un pequeño detalle con eso Pero nada Espero que te haya gustado Amigo Amiga Raza Bandera Mexicana O de otro lugar Donde me veas Que chido Que chido Que te hayas quedado Hasta el final del video Y antes de terminar el video Quiero agradecerle A Iskira Que estuvieron apoyándome aquí Para que el canal Subiera un poquito más Así que muchísimas gracias Y muchísimas gracias También a ustedes Que se tomaron el tiempo Para pues Suscribirse Más que nada Y activar esa campanita De notificaciones Neta Neta Me ayudan Un montón Haciendo eso Así que Espero que Que me sigan apoyando Que sigan apoyando Al contenido De A Iskira También Pero pues Nada Muchísimas gracias Bandera Y pues les mando Un saludito Hasta donde quiera Que ustedes me vean Yo estoy radicando En Tehuacán Así que un saludito A todas las personas De otros distintos lugares Del mundo Porque puedo decir Del mundo Porque por ahí Me Ya se suscribieron Personas Fuera de México Así que Que chido Que chido Pues nada Voy a estar trayendo Diferente tipo de material Diferente tipo de contenido Para que ustedes No se aburran Y pues nada Nada Esperen un videito Por ahí Con A Iskira Para las personas Que vienen de ahí Esperen ese video Porque si viene algo bueno 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 Y para las personas Y para las personas Activa la campanita Activa la campanita de notificaciones Suscríbete al canal Porque muchas personas Algo chido Que lo disfruten Que lo disfruten de poca madre Y pónganse Pónganse metas En la vida No en los años Si no en la vida Así que pues nada Bandera Yo me estoy despidiendo Muchísimas gracias Por quedarte hasta el final Los quiero Los amo Y los quiero ver triunfar Adiós No, no, no es cierto Adiós bandera Hermosa Yotubera Nada es cierto ¡Cámara banda! Nada es cierto Adiós bandera